Bueno, para cerrar un poco lo que había arrancado hoy, del lado del cliente, ahora del lado del servidor, tenemos esta aplicación, Tastipay, bueno, que como decía, teníamos el problema de recursos al lado del servidor, a los cuales queremos acceder, modificar mediante llamada a Google Server. Una solución es escribir el servicio nosotros, digamos, de cada recurso de lo que querramos liberar. Como una mejor solución, usar el framework o la aplicación Tastipay, que bueno, nos va a ayudar a eso, a ahorrar un poco de tiempo y a tener un poco más de control. También eso, se usa, bueno, como decía, en aplicaciones web concurridas para mejorar respuestas, y también en aplicaciones móviles, donde los datos recién del lado del servidor es necesaria una app para acceder a ello. O sea, muchos en aplicaciones móviles se han dado cuenta de que no en todo momento está conectada y mandando y recibiendo datos, sino simplemente cuando hacemos una búsqueda, hacemos un post, hacemos alguna acción sobre el dato. Bueno, Tastipay es un framework de web service API para Diango. Es una herramienta práctica, poderosa, bueno, nos sirve para crear interfaces de estilo REST. En este caso está con los modelos de Diango, no necesariamente tiene que ser así. Sí, yo, en una oportunidad lo hicimos para, que no la terminamos del todo como para liberarla, pero empezamos a hacer algo para, con los modelos de AppPengi. O sea, que eso significa, y es más, el flaco que lo escribió, lo hizo basado no en los modelos de AppPengi, sino en, no sé, en alguna cosa esta de índice solar, alguna cosa de esas. Bueno, como resultados, si yo hago aquello, si yo tiro esto en la URL, ahí en el navegador, como respuesta voy a recibir esto. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Primero, instalar Diango Tastipay de una manera sencilla, o de esta manera, con pip install. Para, si queremos recibir la respuesta de NXML, o sea, hay que instalar el NXML, y si la queremos, la respuesta de NXAM, tenemos que instalar PyJAMM. Como configuración, dentro de la aplicación Diango, hay que instalar, dentro del install app, instalar Tastipay, crear una API para el recurso, extendiendo la clase Tastipay, crear resource, model resource, y configurar las URL. Ahora paso a la misma aplicación de hoy, que vamos a crear este resource, yo tengo la aplicación POST, genero una aplicación API adentro, agrego el resource, y esta va a ser la que va a heredar esa de model resource, de Tastipay. Bueno, este es el modelito que teníamos hoy, tengo un POST, un título, cuerpo, un Daytime. Y bueno, y ese es el resourcePay que hay que agregar. En ese caso, bueno, importamos model resource, se importa el modelo, y bueno, yo creé esta clase POST resource, que bueno, quería de model resource, y bueno, y como cosa rara, agregar en el query set, lo que nosotros querramos, digamos, mostrar del recurso. En ese caso, estoy como liberando todo, hago un POST, un POST, un POST. Esto podría estar filtrado, y bueno, se describen acá los métodos que se permiten. En ese caso, se está permitiendo un GET, se pueden agregar los demás, ¿no? POST, PUT, ELECT. Dentro de esa clase meta, hay otros más para definir. Ahora los nombro, pero en la documentación es gigante la librería. Bueno, si están interesados en el tema y quieren implementarlo. Bueno, y en el cambio que tenemos que hacer en las URLs, de Testify, se genera como esta API, ¿no? Y se le da una versión. Se acostumbra a tener versiones sobre las redes. Entonces uno cambia y mantiene las versiones anteriores, y no destruir toda una aplicación cliente, ponerle que está dependiendo de esa versión. Bueno, y se registra sobre ese P1 API que yo le puse, al POST resource, a la clase que creamos en la primera anterior. Y como URL se incluye el P1 API.URL, que es una vez la magia de Testify que nos da para hacer los POST, para hacer los DELECT, para... Bueno, todas esas cosas de la URL están metidas ahí adentro de esa aplicación. Bueno, como mensaje, lo más común es, bueno, GET informaría, si hago un GET a esta dirección, a ver si... Bueno, eso me va a retornar, en ese caso, el POST que tenga ID1. Si hago un POST, bueno, un POST de la URL no puedo hacer, tendría que ser con Java, tipo, bueno, con Curve, o sea, lo que quieran. Y se le pasa también a la versión ahí, a la URE. Y lo mismo va a hacer, si se quiere modificar un objeto, el servidor se hace en UT, si quiere eliminar, se hace mediante el mensaje HTTP. Bueno, como principales características, que yo viví, bueno, son la autenticación y autorización. yo ahí como que puse la... como que vienen medio por defecto, son las más usadas. En la autenticación es cuando uno quiere acceder a la URL para que me traiga todos esos objetos y yo le mando autenticación. en ese caso base de autenticación, lo que hace ese es tomar usuarios que yo tenga cargados desde el modelo user. Yo a eso lo podría re-implementar esa clase y poner, no sé, definir yo el modo en que quiero que se autentique la gente, o sacar los usuarios y las passwords donde yo quiera, de un archivo, de otra cosa, o poner la noticia. Pero bueno, lo que hace ese espacio de autenticación es sacar de lo... de lo usuario de Diango. El authorization ese, lo que hace es autorizar, digamos yo... puedo autorizar, no sé si me vieron, en el landing de Diango se pueden como generar grupos y dar distintos permisos para cada modelo. Bueno, lo que hace eso es usar eso. Que también se puedan redefinir, se pueden cambiar. Bueno, otra de las cosas es del resource filtering. Esto es autenticación, autorización, se agregan donde decía cuando se define el resource en las clases meta, ahí se agrega. Bueno, está lo de filtering, se puede, bueno, hacer, habilitar qué filtros pueden hacerse sobre la... sobre el app. En ese caso, al Slack, que sea el SAC, o que empiece con... al título todo le das. Y así. Bueno, y la URL a la que tendría que pegar para que retorne ese filtro, sería esta, Slack, StartWitch. Bueno, y después otra de las cosas también es el catching. que esto está bueno cuando tiene un servicio muy solicitado, de que... esto, de poder cachar y no estar constantemente sacando de la base de datos el dato, ahorrar un poco ahí el proceso y acceso a base de datos. había otra cosas también de... no me acuerdo ahora el nombre que era para filtrar de que no pegaran... de darle un tiempo a un usuario a que no haga infinitas recues en un determinado tiempo, sino que como ir midiendo eso también. Y bueno, los tiempos después, eso también. es grandísima la aplicación y está muy buena. Se ve que no... aunque sí agrega código, yo no creo que sea malicioso, sino uno después lo usa o no lo usa. Así que bueno, eso. Ahí le dejé el... en el kit a veces, no sé después dónde van a estar colgadas, bueno, en la filmina la pueden sacar. Está el ejemplito, está con todo, con el TGPY, con lo anterior. Así que si lo quieren robar, borrar o no usar, está bien. Bueno, y gracias. Le aprovecho a agradecer por... hoy en la charla anterior no lo dije, me pone muy contento esto de que nos hayan llamado, que yo para venir a hablar un poco de lo que uno hace todos los días hasta ahora. Y nada, agradecer, el lugar está bárbaro, la gente, muy bien. Así que gracias. Aplausos. 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 Gracias.